¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de arriba a abajo, como siempre. O sea que aquí vas a tener... ¡No me caí! No pasa nada, vamos a prender esto. Podríamos prenderlo también con las flechas, seguramente. Estoy hablando de memoria ahora mismo. Un tesero GPS, ok. Ah, vale, por aquí. Vale. Vamos a abrir estos restos. A ver. Vamos para arriba. ¡Ole! Algo tiene que haber aquí, si no, para que me deje subir. Munición. Va, para quitar focos, para romper focos. Ok. Vale. Arriba. Que aquí, en este tejado no he estado. Nada, interesante. Estoy mirando así un poco por encima, eh. O sea, no creéis que estoy... De hecho, no sé ni a dónde tengo que ir, así que... Sé que tengo que ir al palacio, ¿no? Pero... De ahí a donde tengo que ir ahora mismo es un... Hay un largo trecho. Vale, esto es ya como otra zona. Vamos a volver. Eh, restos ahí abajo. Oe, ¿qué es esto? Un diario. Ya somos unos cien. Hemos empezado a limpiar el antiguo palacio y dentro de poco construiremos una ciudad alrededor de la base de la montaña. Hace años, los japoneses crearon un sistema de transporte de mercancías en este lugar. Y lo hemos puesto en marcha otra vez. Matías dice que todo lo que construimos es en honor de la Reina del Sol, como si fuese un antiguo monumento egipcio. Pero yo tengo claro lo que está pasando. Matías intenta ganar tiempo y usa este proyecto como distracción. Incluso con los rituales, las tormentas y los asesinatos, antes o después se revelarán contra él. Y cuando lo hagan, estaré listo para hacerme con el poder. Joder, otro que quiere quedarse con el poder de la isla. Madre mía. Se está puliendo loco esto, creo. Me parece curioso que no haya ninguna chica. Bueno, se las cargan a todas, entonces pues... Es normal. Imagino ya chicas, si se las están cargando. Vale. Vale, estamos aquí. Y por ahí abajo no parece que haya... Vamos a bajar por si acaso, yo que sé, a ver si hay algo opcional. Pero no parece que haya nada interesante por aquí, la verdad. No. Eh, sí. Escopeta. 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 Lo desbloqueado, cazador de reliquias. Las prendas de los hombres no tenían bolsillos. Es verdad. Los bolsillos eran pequeños recipientes para guardar objetos personales. Una especie de carteras de la época. Y las dejaban atadas al kimono o algo así, ¿no? No recuerdo mal. Cositas que sabe de uno. Esto es como para abrirme paso y no tener que dar toda la... Se me ha cargado a toda la población ya, yo creo. Unos cien yo creo que he matado más. Ese era mi padre, ¿no? Seguro que estudiaba a estos cabrones. Son una especie de secta religiosa macabra. Seguro que le parecería fascinante. Espero que su hija sea lista y esté bien escondida. Estos chalados son peligrosos. Me preocupan los chavales. Alex, Sam, este lugar se los va a comer vivos. Pobrecitos, tío. Y este hombre que ha vivido ya... Está curtido ya, pero nosotros estamos recién... Bueno, Lara... Lara igual, o sea, en realidad. Lara, Lara la estoy manejando yo, que eso es un buen... Incentivo para sobrevivir, ¿sabes? Quiso romper todas las putas puertas. ¡Uy! Un tesoro GPS. Le he visto, le he visto. Ahí estás. Perfecto. Ustedes son GPS, no se ven una mierda. Yo creo que es algo que deberían de haber quitado. O sea, que se ve... Que fueran... Que estuvieran así escondidos, pero que se vieran un poco más. O que los hicieran más grandes, yo qué sé. O... No sé. Y eso que les ponen brillitos, pero es que son tan pequeños que a veces ni los ves. Tío, esto es muy grande, ¿eh? Es muy, muy grande. Es que ya no sé ni por dónde he pasado, ni por dónde no he pasado, ¿sabes? A ver, por aquí arriba. ¡Uy! Este ha sido difícil de ver, ¿eh? Venga, restos. Soy un rebelde, yo voy por los tejados, tío. Hmm, pues este tejado parece que tiene regalo, ¿eh? Míralo. Un regalito. Los inros solían ser de madera lacada, pero este es de latón. Seguramente sea del siglo XIX. Voy a buscar información oculta, porque lo tiene. El interior de este inro huele a tabaco. Seguramente se usase a modo de pitillera. Oh. Fíjate. Fíjate tú. Qué curioso. También fumaban. What? Hostia tú. Qué mal rollo. What? ¿Dónde están? Oh, están ahí. Disparan, pero no lo veo desde donde. ¿Qué pasa? Eh, ahí abajo. Mira, ahí. Ahora no. Ahora no fallé. Eh, sabía yo que aquí arriba se podía subir. Matías nos ha pedido que busquemos hombres fuertes para la hermandad, pero no muy inteligentes. Deben estar dispuestos a obedecer órdenes y trabajar. Cualquiera que se resista o ponga en duda nuestras ideas morirá al instante. Respecto a las mujeres, Matías decide su destino. La mayoría son sacrificadas con los moradores oscuros, pero algunas son elegidas para participar en el ritual. Celebramos una ceremonia descabellada. Algunos hermanos están empezando a creer en ella. No hay duda de que algo controla las tormentas en esta maldita isla y jamás nos permitirá abandonarla. El padre Matías dice que ha hablado con ello. Ella. El espíritu de la reina del sol. O lo que sea. Yo no sé en qué creer. Solo hago lo necesario para sobrevivir. Y hace bien. O sea, esta gente está ayudando a Matías porque no le queda otra. La mayoría. Luego algunos ya se lo están queriendo todo, ¿no? Pero a grandes ragos es lo que está pasando, ¿no? Vale, voy a bajar por aquí. Perfecto. Vale, vamos a bajar porque estamos súper altos, ¿vale? Por aquí es por donde estuvimos antes, además. Creo yo. Porque ahí está el helicóptero. Por aquí no he estado, ¿verdad? ¿O sí? Pues por aquí ya hemos estado. Vale, supongo que tendremos que volver. No sé. Estoy poco perdido, la verdad. Porque estoy... No sé ya por dónde he estado o por dónde no he estado. Mira, esto con el 1. Ahí está. ¿Veis qué fácil? Vale, yo creo que toda esta parte ya está. Creo. Porque me suena que he entrado ya en todos lados. Porque por ahí he estado con las escopetas pegando tiros. Ahora ya me falta de aquí para adelante, ¿sabes? Creo. Sí, pues esto no me suena. Vale, vamos a ir de izquierda a derecha mejor. Vamos a ver que hay por aquí. Aquí ya ha estado, ¿ves? Esto ya ha estado. Perfecto. Pues ya creo... Aquí ya sé que no he estado. ¿Vale? ¿Por qué no me deja subir? No me quieren dejar subir. Pues tendré que subir por aquí. ¿Quieren que suba por aquí? Yo qué sé. A ver... No parece así que haya nada interesante a esta altura. Ni nada. Suena haber cosas cuando haces estas cosas. A ver... Pues no. Hay que subir un poco más. ¿Cómo? Pues ahora lo veremos. No pasa nada. Por ahí. Hombre. Ahí arriba hay que subir fijo. O sea... Está pidiendo, ¿no? Ahí estamos. Oh, más cositas, tío. Me gusta, me gusta. Va a ser un episodio un poco de explorar la zona, ¿eh? ¿De la dinastía, Joan? ¿Será de la flota perdida de Kubla Khan? ¿De Kubla Khan? Eh, pero si es falsa. Made in China. Made in China. Han llegado los chinos también aquí. Bueno, viven aquí. Qué mierda, ¿no? Encontrarte algo que creas que es algo guay. Y que le des la vuelta y ponga Made in China, tío. Me pongo en la hoja. Vale. Vale. Vale, pues por aquí podemos ir ya para allá. Vamos a ver qué hay en este lado. No, por aquí ya está. O sea que... Todo esto ya está. Vamos para el otro lado. Porque he estado aquí, ¿no? Ahí me suena que sí. Vamos para allá. A mí me suena que aquí hay pelea ahora. Es yendo hacia aquí. Es por aquí porque no tenemos que ir, ¿eh? Por ahí, por ahí adelante. Me suena que ahora hay pelea y ya. ¿Veis aquí? Uno de los dos sitios es. Vale, tenemos que disparar con el arco. Pues tenía puntos, ¿sabes? Vale, ya tenemos que entrar ahí. ¿Cómo? Pues no lo sé. Pero hay que entrar. ¿Habéis visto qué cosa más rara he hecho ahí, Lara? Me parto, tío. ¿Por dónde coño subo? Ah, vale. Que hay... Esto es una trampa. O era una trampa. O activada ya, ¿sabes? ¿Qué es esto? Estas pinturas suelen indicar cosas opcionales, ¿no? Suelen. A ver. Vale, unas cosas. Una figura de Jade de la dinastía Ning. Esta parece auténtica. Parece auténtica. No parece que pongan Magichina, así que será. Si no pone Magichina es original, ya lo sabéis, tío. Esa ha sido mi increíble deducción de hoy. A ver, un momento. Joder, ahí. No, que quiero caerme. Que quiero caerme. Me cae en todo. A ver. Perfecto, perfecto. Por aquí, a ver si hay algo. ¿Por qué no puedo subir aquí? Bueno, no me dejan subir ahí. Por aquí al menos. O sea, el que hay por allí. Hostia, tú. Me ha jugado una mala pasada textura esa. Ahí estamos. Y ahí estamos. A ver, por aquí a ver si puedo subir. Ok. Me parece que va a haber mucho. Y ahí ya hemos estado. No, ahí arriba no hemos estado, ¿no? Hemos estado ya arriba, pero ahí ya arriba no. O sea, nos falta todo de esta parte. Pues vamos. Estoy muy loco. Mira, por aquí es por donde salimos. ¿Os acordáis? Oh, no, no. No es nada por aquí. O sea, ¿por ahí dentro puedo ir a algún lado? ¿Me están diciendo eso? ¿Me están diciendo que esto es opcional? Oh, Dios mío, tío. Hay demasiadas cosas opcionales. O sea, vamos a explorar todo esto y lo vamos a dejar, ¿eh? Es que no he estado aquí. ¿O sí he estado? Es que ya me suena todo, tío. O sea, ya hay un momento en que todo te empieza a sonar, ¿sabes? Es que no parece... ¿Ves? Esto me suena, por ejemplo. ¡Eh, eh, eh, eh! Tírate para allá. ¿Ves? Aquí he estado disparando yo con la escopeta. Vale, lo que seguro que nos falta es eso de ahí. Vale. O sea, toda esa... Todo este cachirrulo. Bueno, lo hemos hecho. Y lo de aquí abajo. Que no se me olvide. Que esto es lo típico si te olvidas, ¿sabes? Que aquí parece que hay algo importante. O que puede ir a alguna parte. O veis por donde... Mine yo la otra vez. A ver si hay algo guay, al final. Me lo he pedido un cagado. ¿Vosotros estaré diciendo lo mismo que yo? O menos. ¿Hay algo? Estoy dándome la vuelta, porque sí. Por tanto, tío. Aquí es donde tiraron el cadáver. ¡No! Vale. Pues nada. Hemos dado una vuelta tonta. Una vuelta tonta, ¿cómo se llama? Lo siento. Hay que intentarlo. Imagínate que lleva aquí algo escondido. Pues oye. ¡Qué guapo! ¡Wiii! Ay, Dios, Lara, sal ya. Tampoco es para tanto, ¿eh? Vamos. Tira para adelante, anda. Me mola, mazo, que ahí parece que estoy súper iluminado fuera. Y luego, en realidad, mira cómo está, ¿sabes? Esas cosas me gustan un montón. Son charlabas que me llaman la atención y me gustan. Vale, tenemos que ir aquí a esta estructura gigante de aquí arriba. Me parece que se empieza a subir por aquí. Y me parece que es lo último que nos queda. Estamos full. Ok. Ah, pues aquí ya hemos estado. Aquí ya hemos estado, güey. Pues hemos estado ya en todas partes. Efectivo y wonder. Hemos estado en todas partes. Pues vámonos. Bueno, ya hay como una especie de pintura. Vamos a ir hacia allí porque parecía que era como opcional. Bueno, no sé yo si era opcional, pero lo parecía al menos. Y si es opcional habrá un campamento por ahí. ¿Vale? No puedo tirarme por aquí. No. ¡Jope! Vale, pues tengo que subir de alguna forma otra vez. Es como muy útil, como te dicen, hacia donde tienes que ir, ¿eh? Bueno, por aquí es. Es que como estas cosas suelen indicar cosas opcionales... De hecho, ¿sí? No. Vamos, tíos. Cogerla para el sacrificio. No me gusta disparar con pistola, pero no me dejan disparar con mi arco. Disparar con pistola, porque si te mueves al revés, ¿eh? ¿Alguno más? ¿Ya? Y ya está. ¡Hijos de puta! ¡Qué trampita me han colocado aquí en un momento, ¿sabes? ¡Buah, chaval! ¿Estáis viendo esto? A ver. ¿Cuántos días, tío? ¡Friar de demons! ¡Otro sacrificio! Sí. ¡Por Dios! ¿Pero por qué hacen esto? Con el que íbamos, la otra vez. Perfecto. Pues ya, ¿no? No haría mucho más. Ok. Vamos a... Vamos a quedar todos los cuerpos, evidentemente. Eh, aquí hay un cuerpo. ¡Male mía, eh! Me he plantado con ¿cuántos? 150. 450 de restos tengo ya. Un momento, ¿eh? Vale, pues para adelante se la va hacia allí. ¿No? Es que quiero encontrar un campamento para dejarlo. Me gusta dejarlo en los campamentos. Por aquí... No sé si he ido. No, sí. Nada más esto no es nada. Esto tiene pinta de que ahora que va a pasar algo. Pero mazo, ¿no lo veis? Este lleno. Ok. Lo sabía. Es que lo sabía, mazo. Eso sí, si atrapáis. De veras. No tiene escapatoria. Joder, tío. Guay, 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 guay. Guay, guay. Guay, 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 guay. Pero bueno. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Como ha disparado cuando le he metido a ese Joder, tío Me ha matado con un codazo, tío ¿En serio? A ver Se me está yendo las manos Yo me quiero meter ahí Pero es que Los primeros son fáciles matarlos así ¿Sabes? Vale, perfecto, perfecto, perfecto De momento no he usado ningún barril, eh Eso es bueno Joder, rojo No les veo, tío Sé que faltan más, evidentemente Ahí está No No Así en como momento en el que te jode la vida Pues ahí estoy yo No puedes dispararle porque soy una mujer, ¿vale? Si hago mucho me disparas Dispararla ¿Ya? Oh, sí, baby No vamos a usar ni un barril, eh Te ponen los barriles ahí para que los uses Ahí estamos, tío Con un arco Os mato a todos Un arco y un piolet ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? ¿Sabes, potitas? ¿Cómo os quedáis? Hacia aquí no Se me lo imaginaba ya Eh, vámonos Hala, pues nada, gentecilla Supongo que aquí habrá ahora un campamento Así que lo vamos a dejar por aquí Espérate Pulsa un, dos, tres varias veces Para que quede Ah, está atascado, vale Porque hay que quemar esto Sí 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 Perfecto Pues ya está Vamos Ahí está mi campamento Pues nada, gentecilla Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya volado mucho este capítulo Arregla y favoritos Y suscribíos a mi canal Que son cuatro clics Y me haces feliz Y para cualquier sugerencia Me dejáis los comentarios en el Twitter Que os quedan como siempre Y nos vemos mañana más y mejor Vamos a, antes de acabar Como siempre Vamos a ver que nos mejoramos Eh, a ver Tenemos esto todo lo que podemos El arco se puede seguir mejorando luego Si no recuerdo mal A ver, estoy usando la escopeta Pero tampoco mucho Podemos intentar terminarnos esto Ya está Bueno, ya está Terminado esto Y ya no se nos olvida el resto Ya tenemos toda la Esta arma completa también Vamos a ver que hay por aquí La pistola La pistola me falta uno solo Fuego ráfagas ¿Cuánto cuesta? Esto 450 Ok Porque esta la usamos Cuando nos caemos en alguna trampa Pero bueno, da igual Hasta luego Chao Adiós